Es que ayer martes la Cámara de Diputados se sirvió con el cucharón más grande que tiene porque aprobaron préstamos por 623 millones 508 mil 568 dólares en una sola lectura. Porque para ahí lo aguanta, dicen ellos, fue el argumento para dejarnos nosotros endeudados que ni los viñetos de nosotros ni los tataranietos tendrán con qué pagar eso. Y la oposición, lo que son los diputados del PND calificaron esto como un festival de empréstito, la aprobación de seis nuevos préstamos por un total como el que le acabo de leer de 623 millones 508 mil 568 dólares. En una única lectura, conviértanlo ustedes porque yo no sé leer el número que me da convertirlo en peso, esos 623 millones de dólares y que es favorable a los convenios propuestos al Congreso Nacional del Poder Ejecutivo. A raíz de eso, la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, la bancada de diputados, se retiró y vamos a ver el video de lo que ellos opinan porque no obstante, burlarse de ellos por considerarlo una minoría insignificante y que ellos se retiraran no iba a impedir que ellos se dieran el lujo de aprobar esos préstamos. Se empezaron a burlar y hacerle musaraña y hacerle bullying a los diputados del PLD. Vamos a ver ese video, esa falta de respeto que tienen con este pueblo. En el momento de hoy nos estamos retirando del hemiciclo porque nosotros nos sentimos muy, muy indignados. Lo primero es porque hoy se están aprobando más de 623 millones. Cuando yo venía hacia acá, que vi diputados que no vienen a trabajar, yo digo hoy la fiesta se va a dar buena, hoy Pacheco se va a dar gusto aprobando y efectivamente así fue. Más de 623 millones de manera descarada. ¿Y qué nos preocupa al Partido de la Liberación Dominicana? Como dijeron los compañeros en su participación, hay préstamos que se están haciendo y están reposando, reposando para ser desfilfarrados en una campaña. Préstamos que se están utilizando para comprar alcaldes, para comprar legisladores. Ellos están como una tienda. Aquí tienen personas dedicadas a acosar y a ofrecer a los diputados de manera vergonzosa. Entonces nosotros en ese sentido entendemos que no nos podemos quedar. Y el bullying de los diputados fue lo que más nos indignó. Diputados que somos amigos, sí. Pero hoy relajarnos, hoy abucharnos y porque estábamos en minoría, decirnos cosas... Vean que las burlas no son buenas, ¿eh? Y este pueblo está mirando, burlándose de la minoría porque ellos fueron aplastantes en aprobar esa millonada. Aquí tengo el teléfono en la mano, pero no me atrevo, ni siquiera, señores, ni me atrevo a multiplicarlo porque no voy a saber leer el número en peso de los millones, que significan esos 623 millones de dólares, 623 millones, 508,568 dólares que serán despilfarrados en compra. Bueno, ellos tienen unos proyectos, fueron seis proyectos, pero eso es para usarlo en favor de la reelección, para comprar cuadros, para comprar alcaldes y dirigentes de otros partidos, para ello garantizar la reelección. Y eso no es bueno para nadie. Así es que es mejor que estemos un poquito más sosegados. Vamos a...